Bien ahora me toca responder a todas sus preguntas Bien podemos empezar respondiendo a todas las preguntas que hizo Ojin, voy una por una ¿De dónde se te ocurrió el nombre Rex? Bien esta es una pregunta fácil y difícil, bueno solo se me vino a la mente y listo ¿Qué haces cuando estás aburrido? Hago todo menos leer un libro ¿Cuál es la causa de crear tu canal? ¿Cuál es tu nombre? ¿Quién te inspiró a crear tu canal? ¿Youtuber favorito? La causa es porque me gusta y me divierto haciendo esto, no se creo que nadie me inspiro, mi youtuber favorito es MrBeast, Miller y otros más ¿Cuántos años tienes? ¿Música favorita? ¿Materia favorita? ¿Materia menos favorita? ¿Programa favorito? ¿Color favorito? ¿Comeda favorita? ¿Video juego favorito? Mi música favorita es ninguna, porque todas son bonitas, bueno casi todas, mi materia favorita es arte, mi materia menos favorita es matemática, mi color favorito es el negro, mi comida favorita es... Bueno por si no lo notaste mi juego favorito por ahora es Rukoi Online, ahora es turno de Tecreeper ¿Cuáles son tus cosas en Rukoi? ¿Tienes más amigos? ¿Que otros juegos juegas? ¿Crees que llevarías a los 100.000 subs? ¿Eres un alienígena? ¿Acaso no lo viste venir? Tengo cosas que cualquiera puede tener, si tengo más amigos, juego cualquier juego que me divierta, si creo que llegaríamos con esfuerzo yo creo que si Si soy alienígena Ah por cierto, estaba siendo sarcástico ¿Te gusta el yaoi? ¿Eres hey? ¿Eres fan de kuno? Soy hombre ¿Qué? ¿Estás retándome? No, no, no nunca xd, si Bueno hasta acá se terminan las preguntas, eso es todo de mi parte, mi nombre es Rex y me despido, adiós Uy que tarde es, uy, uy que tarde es, me tengo que ir